Val, tranquila. Tampoco creo que la haya hecho en mala onda, la neta. No, es que siempre es así. Nunca lo hacen en mala onda, pero te juro, yo he tenido dos novios en esta vida. Y si los juntas a los dos, no hacen uno. ¿Quieres? No, no, gracias. No me gusta el sabor del alcohol. Salud. Oh, my God. ¿Sabes? Extraño la vida en Canadá. Todo era más fácil. Te conté que... que haya todo un novio que se llamaba Charles. Y... es que con él perdí la virginidad. Neta, sí. ¿Qué, lo querías muchísimo o qué? No, no, realmente. O sea, era más como, pues, nos llevábamos bien y nos divertíamos. Lo que sí es que probamos todo. ¿Neta? Sí, la neta, sí. Bien atrevido. No sé, Canadá fue una época muy rara. Creo que me mandaron ahí porque todavía no superaba lo de mi mamá. Entonces, yo creo que me mandaron para que me divierta. Y funcionó, ¿eh? Sí. Me la pasé, me la pasé increíble. Pero... O sea, ni antes ni ahorita el sexo es lo que esperaba, ¿sabes? Como que... No sé, siento que uno ve películas y lee cosas y es como que todo es increíble. Pues, no sé, yo esperaba fuegos artificiales, ¿sabes? Cero, o sea, cero más. ¿Quita? O sea, no sé tu experiencia, pero la mía como que... Igual soy yo. ¿Qué? ¿Qué? No, pues, tú... ¿Qué? ¿Tú qué piensas, pues? No, nada. ¿Cómo que nada? No, es que... No, yo nunca... No. ¿Qué? No, ya. ¿Eres virgen? No. Ya, Val, no te burles. No, es que no me estoy burlando. ¡Bum! Tienes un mundo de posibilidades para explorar. Es increíble. Esta es la mejor noticia del día. Ya, Val, ya. Ok, ya. No te pierdas nada. ¿Nunca has estado enamorada? No. La neta, no creo en eso. Creo que es como un invento para vender cosas el 14 de septiembre de febrero. ¡Ni me dicen las fechas! Val, Val. ¿Qué haces aquí? Yo creí que ya te había acido. Soltaron a Lucía. ¿Qué? Acaban de soltar a Lucía, vamos. ¿Soltaron a Lucía? ¡Huey! Ya sé. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Ya llegaron! ¿Ya llegaron? ¿Estás bien? Sí. Juliana. Ay, me asustaste. ¿A dónde vas? Oye, como que esto es muy familiar, ¿no? Ven, vamos a tomar algo en lo que pasa todo este relojito. ¿Te quieres jugo? Bueno. Es de naranja porque sé que no tomas. Oye, qué abusado, ¿eh? Oye, qué abusado, ¿eh?